Ahí en Chile se está ocurriendo ahora mismo un caso muy interesante, que ocurre lo que aquí y tiene que ver con Pablo Neruda. Hay un grupo de mujeres o una asociación de mujeres que está satanizando al poeta nacional chileno Pablo Neruda, que como todos saben es premio Nobel, Pablo Neruda. E incluso se oponen a que nombren el aeropuerto internacional de Santiago, que se llama Arturo Merino Benítez, Comodoro Arturo Merino Benítez, pues se oponen a que le llamen Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque Pablo Neruda hace una anécdota en su libro Confieso que he vivido. ¿Verdad? La pueden buscar, está en el libro Confieso que he vivido, creo que en la página 117-118. Dependiendo de la edición, donde él narra una anécdota que le ocurrió en Ceilán. Ceilán es lo que hoy se conoce como Sri Lanka, un país del sur asiático, en el océano Índico, una isla. Le llaman la lágrima de la India por la forma de esa isla. Y a él lo nombraron cónsul en Colombo, que era la capital de Ceilán, todavía la capital de Sri Lanka, Colombo, o una de las dos capitales. Y a él lo nombraron cónsul por ahí, y en el lugar donde él vivía, iba una morena bella, que él describe como una escultura milenaria de la India. Iba esa morena y él estaba en fiebre de lujuria por esa morena. Esa morena limpiaba un restrete, o una letrina, como le llamaba aquí. Iba a buscar un cubo que tenía la letrina para lavarlo y volvió a ponerlo. Y en una él la agarró por la molleca, la interceptó, la agarró, y él dice que de pronto, y ella estaba desnuda en su cama. Y que ella estaba desnuda en su cama. Y que fue el encuentro de un hombre con una estatua. Más o menos dice eso. El encuentro de un hombre con una estatua. Él la describe, delgada, bellísima la describe. Un poeta. Y él dice que ella nunca cerró los ojos. Y que parece que eso fue un gesto de desprecio hacia él. Y que ese caso jamás se repitió. Y después a él lo trasladaron, lo trasladaron para Singapur. Bueno, el título de la anécdota del capítulo se llama Singapur. Donde él lo trasladaron para Singapur y para Betania. Y él cuenta esa anécdota. Y casi cien años después, que nadie sabe si fue verdad o fue fantasía. Porque si algo hacía Neruda era ficcionar la realidad. ¿Pueden entender? Y ahora esas feministas de Chile, casi cien años después, porque él murió en el 73, dos años después de recibir el premio Nobel, en el 1971. ¿Verdad? Ella lo está satanizando. Y se opone a que le den todos los reconocimientos a Pablo Neruda. Ustedes han visto cosas. Hay que estar vivo para oír cosas. Ella quiere que nombre ese aeropuerto como Gabriela Mistral. Que también fue una premio Nobel. Creo que del 45, por ahí, 1945, premio Nobel, la primera, mujer premio Nobel en América. ¿Verdad? Y una grande, una gran luminaria de la poesía también, la literatura chilena. Quieren que nombren ese aeropuerto con ese nombre. Para que ustedes vean cómo la sombra de hoy es la que nos sigue mañana. ¿Me entiende? Sí. Vamos a la pausa, a ver, y volvamos en breve. Gracias. 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 Gracias.